El alcalde Johnny Fernández el día de hoy entregó medicamentos y relaciones pues del área de quirófano 1, 2, 3, grabando El alcalde Johnny Fernández el día de hoy entregó medicamentos y un área pues de quirófano del Hospital Municipal del Plan 3000 donde el alcalde mencionó que viene trabajando, se viene trabajando eficientemente por la salud de este sector también mencionó que Santa Cruz ya tiene cuatro nuevas ambulancias vamos a seguir equipando los hospitales de primer nivel mencionó el alcalde Johnny Fernández quien hoy apuesta por la salud preventiva Bienvenidos a una nueva transmisión de la página del alcalde Johnny Fernández en este momento nos encontramos en el hospital de segundo nivel del Plan 3000 donde el alcalde Johnny Fernández va a hacer la entrega de medicamentos y una nueva área de quirófano que ha sido repackionada para este centro asistencial Saludar a nuestra secretaria, a la señora Adriana, a la doctora Adriana la verdad muchas gracias por su trabajo, por todo su equipo saludar también a don Gabriel Gustavo muchas gracias señor director como también saludar a don Carlos Zapata muchas gracias a todo el equipo, a su alcalde a los directores administrativos, a los directores de salud, al director Tellez a todo el equipo médico, paramédico, farmacéutico de acá de este hospital del Plan 3000 a los vecinos que también son testigos de este trabajo que se viene realizando en pro de la salud de nuestros queridos vecinos de Santa Cruz hoy estamos entregando una partida más de lo que nos hemos comprometido de lo que está presupuestado son más de 14 millones de bolivianos que todavía faltan por entregar esa platita estaba ya prevista para todo lo que es insumo, medicamento, reactivos pero esa buena noticia que nos dan ahora aquí en el hospital de que ya tienen funcionando su quirófano que belleza, que hermoso ver de que nuestros hospitales estén funcionando a cabalidad estos cuatro espacios tan importantes para salvar vidas era necesario implementarlo, ponerlo en funcionamiento y hoy vemos de que de verdad hay un trabajo eficiente para que la salud acá en el Plan 3000 también se beneficie por eso es que vamos a seguir todavía en esa lucha de buscar mejor atención, equipamiento, servicio y agradecer al cuerpo médico, a todos los que de verdad hacen el sacrificio para atender día a día a nuestros vecinos nosotros como gobierno municipal lo que vamos a comprometer es de que lleguen los consumos, lleguen los medicamentos lleguen todo el equipamiento estábamos viendo hace unas semanas atrás la compra de las ambulancias Santa Cruz va a tener ya sus primeras cuatro ambulancias nuevas para cero kilómetros y esa va a venir acá también va a ser para el Plan 3000 para que puedan, hermanos míos, para que puedan ayudar a los vecinos a los vecinos que viven lejos que a veces no tienen platita para un taxi que a veces no tienen servicio de transporte público para eso es vamos a equipar todo esto lo que es servicio de ambulancia estas son las primeras cuatro estoy gestionando ahora la compra de por lo menos unas seis más con diez yo creo que vamos a batirnos la mejor de la que hoy tenemos porque cuando yo recibí la alcaldía la ambulancia más nueva tiene 15 años de uso imagínense, la más nueva la otra tiene 20 años ya no es una ambulancia eso eso es cualquier cosa, menos ambulancia y saben los médicos, y saben los auxiliarios que con eso no se puede a veces salvar vidas por eso es que hemos dado este primer paso comprar, equipar nuestros hospitales con ambulancia pero también hay recursos económicos para equipar los centros de salud que esa es la otra tarea no solamente en segundos niveles sino también en primer nivel que es donde llega la gente el próximo presupuesto está destinado para equipar nuestros primeros niveles ahí donde llega el ciudadano ahí donde necesitamos que tengan los equipamientos necesarios porque de nada vale ir a un primer nivel si no hay como atenderlo si no hay ahí por lo menos laboratorio que es lo que más les requiere la gente ahí yo le pediría secretaria, directores los niveles por eso porque van al primero y de ahí lo derivan al laboratorio al segundo y aquí es fila y fila interminables porque no tienen capacidad los primeros niveles ahora lo que queremos es equipar nuestros primeros niveles para que eso funcione de una manera adecuada y así tengamos los segundos niveles de acuerdo a la especialidad para que trabajen tranquilos y no tengamos la saturación y los problemas que ustedes ven siempre en los hospitales el otro tema el otro desafío que tenemos este año 2023 vamos a hacer una reunión con el FECIRME vamos a hacer una reunión con los directores de hospitales directores médicos porque queremos un poquito ver el tema del rumbo que le vamos a dar de aquí hacia adelante al tema de la salud eso de una forma planificada coordinada va a salir mejor no queremos nosotros improvisar compras que mañana no le va a servir a los hospitales no queremos comprar medicamentos que no se utilizan y que muchas veces se quedan ahí y hay otros que sí se utilizan diariamente y que ahí es donde vamos a hacer que se ponga más presupuesto que haya más recursos económicos para poder atender en el auxilio de nuestros vecinos por eso en esta oportunidad quiero agradecerles a ustedes agradecer a todo el equipo que está haciendo factible este trabajo tan maravilloso de salvar vidas y estén seguros de que este es un paso fundamental pero la reunión que vamos a tener va a ser para ver medicina preventiva ya tenemos que entrar a la medicina preventiva porque no se trata de construir más hospitales de equipar de entregar medicamentos se trata de evitar de que lleguen los pacientes a los hospitales y para eso ya vienen los refuerzos el refuerzo de alimentación que vamos a dar se llama velatacú son más de 200.000 raciones que vamos a entregar que eso es para darle vitamina darle fuerza a nuestros niños en las escuelas queremos también que se haga la revisión previa que queremos ahí que nos ayuden los segundos los primeros niveles vamos a ir a las escuelas vamos a hacer atención para ver en qué condiciones están entrando nuestros niños el próximo año hay que ver el tema de atención de odontología hay que ver algunas atenciones que obviamente se necesitan para saber en qué condiciones están nuestros niños entrando a la aula y obviamente prevenir es mejor que curar y ese es el tema que vamos de aquí para adelante a implementar hacer que hayan campañas preventivas no solo en las escuelas en las universidades en las instituciones y todos nosotros hagamos un llamado y seamos portavoces de que haciendo medicina preventiva vamos a lograr evitar que mañana estén en terapias intensivas o que mañana perdamos un ser querido por eso esto es un paso fundamental ahora esto era una necesidad el alcalde hace entrega oficial de este lote de medicamentos al plantel mil y todos los insumos reactivos y quiero que le demos un aplauso a todo el equipo de acá por que han administrado estos cuatro espacios de terapia así que tras tres mil horas ya tiene condiciones y esperemos que hasta máximo fin de mes ya estaremos entregando las ambulancias también para que ustedes se beneficien muchas gracias y que no lo bendiga mucha felicidad muy bien estas fueron las palabras del alcalde pro de la salud para toda la población por supuesto a continuación realizaremos la presentación y entrega de medicamentos simbólicos por favor invitamos al alcalde a acercarse a los medicamentos entre ellos tenemos antibióticos analgésicos medicamentos cardiológicos ginecológicos anestésicos obstacológicos y soluciones para el cenario esa fue la entrega de la institución de los medicamentos a continuación invitamos a pasar al área del quirófano para realizar el corte de cinta y luego realizaremos un recorrido interno al área del quirófano recordarle a la población son más de 3 millones de bolivianos de inversión que se hacen nuevamente para este centro asistencial nuestro alcalde y en la entrega de los medicamentos para el hospital de segundo nivel plan tres mil de esta manera nuestro alcalde concluye la entrega de medicamentos para el hospital del plan tres mil son más de 3 millones de bolivianos que se está haciendo visible a través de estos insumos y medicamentos que son tan importantes para este sector de la sociedad y de la ciudad en el distrito 8 estaremos informando nuevamente en instantes nada más con la entrega de una nueva área de quirófano en el hospital del plan tres mil